Música No, no estaba grabando, ahora sí está grabando Que buena, ahí ven Que huevo Vamos para arriba Seguimos, vamos para arriba Un saltito Aquí Un saltito ¿Qué pasa, mi colega? Cuidado que viene Adrián Ponte ahí en un ladito Vamos Dale Dale que te está grabando el YouTube Discovery Max Dale que está el YouTube grabando Dale Quítate de ahí tú Yo Ah Cuidado por ahí que va a ir por ahí Qué guapo Vamos que yo no te hago todo el día Es lo más grande el palo Agárrala, agárrala Ay, casi Seguimos Aquí estamos Seguimos Para ver el escrito Seguimos por aquí Este es todo el camino A ver, no soy pa' hecho Seguimos Estoy grabando Seguimos Seguimos Y aquí sí Un saltito pequeñito Salto normalcito Salto grande Y el otro Y el otro que es El más grande Aquí, aquí ¡Oy! ¿Lo grabás? O a la suma Dale papi Que te grabo ¡O a la suma Seguimos Para arriba Seguimos Toda la piedra En todo Aquí se me cae Vale Tengo que subir esto Con la bici Pero yo lo estoy subiendo De pie Y aquí Esto es el distrito No, algo, algo ¡Ajá! Aquí estoy bajando Ahí toda la pista No se preocupa Que se tiene ahí Una hora Por la mañana La playa Esa La marea Ahora con un palo Con el palo Con el palo Con el palo Para la arregla Con el palo 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 ¡Para! Para ver Espera Espera, Adrián Grábala ahí Mira, a ver ¿Le seguimos? Ahí está mi padre ¡Espera papi! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Salido! Aquí está Cris Aquí Adrián Aquí está Adrián Cris Y ese chico ¡Adrián! No te quedas bofio para hacerte todo esto Seguimos Allá está todo el mundo Vale, vamos a darle Vamos a seguir Espere Vale ¡Vale Peña! Ya está Aquí Salto Gigante Que si se puede saltar Cualquiera Este Que se puede saltar Aquí Este aquí Ahora me aparto porque van a Va a venir un montón de gente Adrián ¡Adrián, dale! No ¡Ya está! ¡Vale andéguil! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Está bien ¡También! ¡Vale andé! ¡Vale andé! No, 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 no.